¡Aquí va, muchachos! ¡Ahí va! ¡Ahí va, muchachos! ¡Cuidado, mira! ¡Estoy en el guión de la casa, muchachos! ¡El chancón está bien! ¡Hola, muchachos! ¡Aquí va, muchachos! ¡Aquí va, muchachos! ¡Aquí va, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, muchachos, hombre! ¡Y hay quien está salando con el contacto! ¡Cuidado, arriba! ¡Cuidado, chicos! ¡Sigue dejado! ¡Sigue a la primera! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Sigue dejado! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Aquí va, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!